Y luego de esta gran conferencia, todos se preparaban para la gran caminata del día 20 de octubre, que partió a las 6 de la mañana desde la Cámara de Comercio. Veamos. Y aquí podemos ver lo que ha sido la llegada, la gente ya viene sudada, ya la gente viene con la lengua afuera, pero llegó que es lo importante, algunos escoltando a la ambulancia, otros sí llegaron de primerito, pero lo importante es que la intención era venir a divertirnos, a tomar este día como de ejercicio, el ejercicio de alegría, el ejercicio de felicidad, y que la Cámara de Comercio definitivamente se convierta en un centro de unificación, de unidad de todos los bolivarenses, de todas las comunidades, de todos los comerciantes, de toda esta hermosa ciudad boliviana. Me dijeron que también caminó Jesús a Venezuela, llegó gente, el grupo entre los primeros de la tercera edad. Oye, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, Jesús. Y saludos para toda la gente que nos va a ver, porque siempre están instalando los videos en YouTube, en toda esta parte, qué bueno. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, una experiencia inolvidable, de verdad. Aquí estamos, full sudor, full acción. Es bueno que la gente que no haya caminado, que tiene tiempo que no camina, esto lo ayuda a uno para que si no ha caminado, comienza a iniciar, por lo menos desde hoy, caminatas diarias, porque es para la salud, porque es como bien lo dice. Es un evento que hizo el presidente Román de la Cámara de Comercio. Excelente, estamos en apoyo. Espectacular, bien receptiva la gente, la jornada estuvo bellísima, de verdad que así está muy bien contenta con los resultados. Excelente jornada, maravillosa, ojalá, y lo hicieron cada 15 días, por lo menos. Es un éxito el hecho de la participación tan masiva, que ustedes han apoyado ayer, el día sábado con el ciclo de conferencias y el día de hoy con la caminata. Un niñito, realmente, llegó con su papá, un niño de 6 años, realmente, aplausos para él, porque de verdad es maravilloso. Y voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. ¡Eso! ¡La cabeza! Hola, soy Genesis Valera, vengo en representación de Victorias Model, en la caminata. Me siento muy feliz de estar compartiendo con todas estas personas acá. Y me alegro mucho que acá en Ciudad Bolívar se estén dando estos eventos y que la Fundación Cámara de Comercio esté tomando su iniciativa. ¡Nos apoyo al 100%! ¡Excelente, excelente! ¡Todos muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡De verdad la ruta es muy buena! ¡Edit, también, ¿viste? ¿Qué no te recomiendo? ¡Edit, también, ¿viste? ¿Qué no te recomiendo? ¡Edit, también, su pan y su pan es súper enérgica! ¡Pan, eso es nada! ¡Chachachá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Los hombros ahí! ¡Excelente, excelente trabajar aquí! Temprano, un domingo, saludable. Con la gente hermosa. Y bueno, más nada, levantar el cuerpo y mover ese cuerpo al ritmo de aeroláctico. Medalla de oro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y para Victoria, también, representando, representando el sector femenino. Irma Aptuosi. Mesa Balavo. ¡Bien! Y Jong Rivas, primer lugar señor. ¡Bien! Medalla de oro. ¡Bravo, mi aidos! ¡Bravo, mi aidos! ¡Bravo! ¡Bravo, mi aidos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi aidos! Alcantina Paraguán 321 su número Con 46 minutos Serena de Salve Víctor San Mayor 1.50 a su tiempo Richard Gruber Robledo Adil Urimir Pesada de Puerto Mayor Pedro Nastassi Carmelo Blanco Aquí está presente Gobernación del Estado Alcaldía del Municipio Cámara de Comercio Comerciantes, empresarios, empleados Comunidad, vecinos Y eso es lo que queremos Estar unidos Muchísimas gracias a todos Y un aplauso para la Fundación Por haber organizado Estas mujeres tienen días y noches Que no duermen Para que todo quedara Como realmente quedó Por supuesto Con el apoyo Inexorable De todos ustedes Muchísimas gracias Todo excelente El único pedacito fue La subida de la Germania Que eso fue Ahí fue donde tuvimos Más impulso Es Fundación Cultural Cultural Cámara de Comercio Gracias al apoyo De la Alcaldía de Eres De la Gobernación Del Estado Bolívar De todos los empresarios Y de la Fundación Cultural Social Cámara de Comercio De Industria Del Estado Bolívar Esta actividad Fue todo un éxito Y pudiste disfrutarla Por acá Por mi canal En Youtube ¡Gracias!